Estimados amigos que nos ven y nos escuchan, un saludo desde el barrio San Sebastián. Estamos con los preparativos para la gran inauguración de nuestra tradicional feria en honor a San Sebastián Mártir. Que inicia hoy y concluye el próximo lunes 20 de enero. Una invitación para todos y todas, ya que tenemos actividades para todos los géneros y edades. Hoy tenemos la inauguración y el baile de coronación de nuestra reina Estefany I. En donde pues será un ambiente muy agradable, ya que es un ambiente familiar que se pretende promover en estas fechas, en estas celebraciones. Y pues invitamos a todos a que nos acompañen en este gran baile. Estaremos acompañados con la amenización del sensacional grupo Relámpagos del Sur. Un grupo norteño. Así que todos a ponerse botas y sombrero para estar con nosotros en esta gran noche. Los esperamos a todos. Y pues invitarlos también a todos los eventos culturales que a partir de las 8 de la noche vamos a estar ofreciendo para todos ustedes. Vamos a tener artistas de la región. Vamos a tener la participación de Casas de la Cultura de la región. También algunos grupos culturales que nos van a apoyar. Vamos a tener también dentro de las actividades importantes la participación de la Marimba de Ocozocuautla. Una audición muy bonita que por primera vez se presenta en este municipio. Gracias por ahí a los enlaces. Gracias a nuestros patrocinadores que han hecho posible la organización de esta feria. Gracias a Isel Ingeniería Celular de la Ciudad de Comitán, Chiapas. A Zapaterías de Jesús, San José y las Margaritas. A Relojería y Joyería Anacaren. Que también nos abrieron sus puertas para apoyarnos en la organización general de esta feria. En fin, los invitamos a todos. Apóyennos, acompáñennos con su visita. Tenemos las puertas abiertas para todos ustedes. Muchas gracias.